Gotham City, año 3057. Realijan al presidente Luthor. El cinturón ya en streaming. ¡Voy va! ¡Es Buster Gold! Así es, Titans. Soy yo. ¡Buster Gold! He estado viviendo en el futuro y vengo a advertiros de vuestro terrible destino. ¡Oh, no! ¿Tenemos un terrible destino? ¡Para el carro, tío! Nunca he oído hablar de Buster Gold. ¡Te has inventado el nombre! ¿Cómo sabemos que de verdad viene del futuro? Vamos a ver. Si no tuviese una percepción avanzada de cómo va a desarrollarse el continuo temporal, ¿cómo sabría que estás a punto de... ¡Romperte el tobillo! ¿Cómo has sabido que iba a pasar eso? ¿Por qué he vivido en el futuro? Estáis desperdiciando un tiempo precioso. Solo hay un modo de evitar vuestro terrible destino. ¡Dínoslo! ¡Dínoslo! Necesitaré 50 pavos. ¿50 pavos? ¿Qué pinta ese dinero para evitar nuestro supuesto terrible destino? Robin, es absolutamente necesario que me des 50 pavos. O terminarás con una... ¡Pague de factura! ¡Ay! Su conocimiento de los acontecimientos futuros es el impalible. También voy a necesitar la tele, el sofá, la nevera, los DVDs, el microondas y la alfombra. ¡Estupendo! Esto debería cambiar la línea temporal y así evitar vuestro terrible destino. ¿Y en qué consiste ese terrible destino, Don Bengo, del futuro? Bueno, si insistes en saberlo, en el futuro, Robin se convierte en un villano y destruye el mundo conocido. En fin, debo irme. ¡Chao! ¡A por él! ¿Qué? ¡No! ¡Se lo acaba de inventar! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ah! Mirad qué pedazo de casas. Y en todas hay unos cuantos héroes y villanos. ¿Podría haber compartido casa con Batman? ¡No fastidies! Casa Espacial, ¿vas a contarnos qué es lo que ocurre? ¿Por qué no salís para que os lo enseñe? ¡Hola, Titans! Ya nos hemos conocido a través de mi unidad de IA, Shady. Pero permitidme que me presente oficialmente. ¡Soy Brainiac, la mente maestra más brillante del universo! ¿Qué significa esto? He pasado años coleccionando héroes y villanos de todo el multiverso ofreciéndoles lo que más anhelan. ¡Unas vacaciones gratis! Y ahora que os tengo a vosotros, mi colección por fin está completa. ¡Te ordeno que nos liberes! ¡Ni en sueños el todopoderoso Brainiac no responde ante nadie! ¡Brainiac! ¡Ven aquí ahora mismo, jovencito! ¿Quién es esa? Mi madre. Así que comporta. ¡Eh, amigos! ¡Coged vuestras pertenencias más interesantes y que os las tase vuestro experto anfitrión, el famoso Joe Pegajoso! Lazas viejas, botellas, chanclas, calcetines, comida, cobre, el callejón de las antigüedades de Joe Pegajoso. Tengo un ejemplar de la oruga. Es el número uno de la edición original en perfectas condiciones. Tiene que valer una fortuna. ¡Ah, holi! Valor de la subasta, 6.030.352 dólares. ¡Toma ya! ¡Soy rico! ¿Qué te parece, Bruce Wayne? Yo no necesito que me des la paga. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? Valor actual, 0 dólares. ¡No, no! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy, parece que ya llegan los invitados! ¡Y qué bien huele todo! Te agradezco mucho que te hayas saltado la ley para montar esta pedazo barbacoa. Bueno, ya me conoces. Estoy hecho malote. ¡Esta barbacoa va a ser un exitazo, tíos! ¿Qué pasa, Brain? ¿Has venido a pasártelo de miedo en la fiesta de la patrulla condenada? No. He venido a cerraros el chiringuito. ¡Oye, no puedes hacer eso! Sí, claro que puedo. He preguntado en el ayuntamiento y no tenéis los permisos necesarios para hacer la barbacoa. Tendría que haber sabido que unos mantecatos no se rendirían tan fácilmente. Pero llegáis tarde para frustrar mi plan. ¿Qué plan? Como ya sabéis, Acción de Gracias es el pistoletazo de salida para empezar con las compras navideñas. Y ya estoy harto de tantas aglomeraciones. Por consiguiente, digamos que voy a encerrar a toda la ciudad para aprovechar las magníficas rebajas sin competencia alguna. Salsa de arándanos Brain está inmovilizando a la gente con salsa de arándanos. Y encima parece que es de la mala. La salsa enlatada es una porquería. Ya está bien, Brain. No nos obligues a darte lo tuyo. ¿De verdad creéis que tenéis alguna posibilidad de detenerme? ¡Ah! ¡Vas a morder el polvo! ¡Porque nosotros también tenemos una carroza! ¡Touchdown! Era de Faisanes ¡Cómo mola! ¿Quién es el favorito de la próxima carrera? Parece que es Redecilla de Oro Calabaza. ¡Oh, es rápido! ¡Alto! ¿Quién es ese? Es sobras de acción de gracias. Ah, y aquí pone que nunca ha ganado y que nadie cree en ella. ¡Qué penita me da! ¡Bienvenidos, Titans, al hogar de los mejores superhéroes del mundo! ¡Qué fuerte! ¡Qué gala! Batman estuvo aquí. Saludos, Titans. Me alegra que hayáis podido venir a la fiesta. ¡Felicidades, Wonder Woman! Grita más, Cyborg. La señora tiene 80 años, por el amor de Dios. Ah, claro. Perdón. ¡Muchas felicidades, Wonder Woman! Y ahora, que empieza la fiesta de una vez. Oye, detective chimpancé, ¿crees que también bautizarán algo en nuestro honor? ¡Como la cafetería Teen Titans, tío! ¡Oh, la sala de ejecutivos Teen Titans! Lo siento, pero va a ser que no. ¡Oh! Ese honor queda reservado para ocasiones especiales. Esto no mola. No me gusta. Tranquilos, Titans. No vamos a permitir que nos impidan encargarnos de ese cómic. Pero el chimpancé ha dicho que Batman, Superman y Flash se encargan del número. Dejadlo en mis manos. ¿Qué pasa, chicos? Quería desearos buena suerte con lo del cómic especial de Wonder Woman. ¿Qué pasa, chicos?